Sí, sí, claro. Ayer justamente te iba a comentar, soñé que estábamos en Mar del Plata, ¿te acuerdas? Esa famosa esquina que hacen los churros... Pipo, no, Manolo. Ah, claro. Los churros más ricos, y yo era un churro. Ay, qué lindo el Pipo. Qué loco, ¿no? Pero no churro de lindo, no que estaba precioso, no, que era un churro. Ah, un churro, literalmente. Un churro, claro, claro, una masa estriada con el azúcar... El azúcar trinco, en el cantón. Y hay bañados de chocolate ahí. Claro, claro, y vos eras el jefe de la manufactura, digamos, ¿no? El jefe de churreros. El jefe de churreros. Nunca mejor dicho, manufactura. Claro, yo era un churro, y vos me rellenabas. Con dulce de leche, con dulce de leche, con chocolate, con crema pastelería. ¿Y qué sentía? Y sentía como... Hay churros de... No, eso es un taco. Claro, un churro de carne, nos dicen. No, pero eso es un taco. Qué ordinario. Es un canelón, pues. Es un canelón. Ok. O un taco. O un puto. Bien. Bueno. ¿Qué o sea? Bueno. Bueno, entonces, bueno, y sentía como un... Primero como un chucho de frío. Cuando era la crema pastelera era un chucho de frío. Cuando era el chocolate caliente, no. Pero cuando era la crema pastelera... Un churro de frío. Le bajaba la temperatura. Porque usted estaba caliente, usted estaba muy caliente, y la temperatura de la crema pastelera... Claro. Pero, bueno, es lindo sueño igual, ¿no? Para la gente, Ludovico Esquirla es quien nos va a hablar de lo que dice el horóscopo taitiano. Y para los que no saben por qué Esquirla... Porque soy un pedazo de bala. Perfecto. Bueno. Quiero decir que el horóscopo taitiano es el único en el mundo. Sí. Usted solo lo da. Yo solo lo doy. ¿Cómo le dicen? Sí. Si usted llega a decir en un momento... No, no, no. ¿Cómo le dicen? La primera es amarilla, la segunda, afuera. No, no es como le dicen. Queda eliminado... No viene más al programa. Formatelo, formatelo. Para la gente que ya está llamando, hay gente que quiere saber su horóscopo taitiano. Sí, es importante que nos digan el horario, porque va a ser más preciso aún. Sí, fundamental. El horario es fundamental. Bueno, vamos con el primero, entonces. Vamos con el primero. ¿Hay mediáticos también del horóscopo taitiano? Claro, está Nacha Guevara, que cumple mañana. Ah, mañana es el cumpleaños de Nacha Guevara. Sí, sí. Los patitos feos. Sí. Bueno. ¿A qué hora nació Nacha Guevara? No, ¿en qué año la preguntan? No, no, no. No, no, no digamos. No, no digamos. A la gente que es pública no le podemos matar al frente de esa manera. No. Nacha Guevara cumple mañana y se acabó. ¿No? Perfecto. Me encanta la música de Vero Bordón, la música esotérica. Muy urgente. Ella. ¿Qué carajo es este? Un programa de gimnasia. Esto que es etnia, ¿no? Esta es del año 64. Y ahora peor. Esta, ahora viene. El enigmático del día. Los superagentes. Espere que estamos buscando la cortina. ¿Qué tal, amigos? La radio, Pedro. Bueno, vamos a encontrar. Hasta que no encontremos la cortina, no sigue. Sí, 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 sí. Yo tengo fe. Esto, ¿eh? La una me la cumbia. A ver. Vos tirá, como tirá. Esperá, esperemos, esperemos. Otro, cambiame otro. ¿Qué da, Carlitos? No, eso no da, no da esotérico. Ese, ese es Mario. No, no, eso es informativo. No, no. Para un tema clásico, ponga, ponga. No. Aquí está, hermano. Ahí está. Bueno. Este es de la concha. Sí, de la concha es este. Bueno, entonces continuamos. A mí me pueden poner el otro. Este y el otro. El de la choza. Tranquilo. No, señores. No, señores. Ya está. Bueno, Nacha Guevara cumple mañana. Sí. Y el taiteano le decía, es álgebra. Álgebra. Sí. ¿Y por qué eso lo asocian el horóscopo taiteano a Nacha Guevara con álgebra? Porque está lleno de operaciones. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Nacha Guevara, para arrancar, está bien. Es como una mariposa, cada dos meses se da otra vuelta. Sí, pero está muy linda Nacha Guevara, ¿eh? Está siendo tita en el teatro. La estaba en línea esperando para hacer el aire y acaba de cortar. Ahora, vamos con otro. Bueno, está esta famosa mediática ahora que es Electra, la paraguaya. Ah, el travesti. Sí. Ah, no sabía. La paraguaya. Hay un travesti paraguayo. Sí, sí, sí. O barra A. Que era la novia de Ricardo García. Ricardo García. ¡Fiente! Sí. Bueno, que el horóscopo taiteano es bicicleta de rico. ¿Y por qué es bicicleta de rico la paraguaya travesti? Porque la tiene colgada al pedo. Bueno, no sé, le decimos a alguno ahí. Sí, hay mucha gente y ya quiere saber su horóscopo. Por ejemplo, Javier Braida, que dice que nació el 5 del 08. A Javier lo conozco. Debe ser del 88. A las 23.30. Es que yo a Javier lo conozco bastante bien porque es un amigo. Ah, es amigo tuyo. Sí. Y bueno, Javier el taitiano es calefón de baño. ¿Por qué es calefón de baño? Y funciona con alcohol. Claro. Ah, claro. Lo conozco bien a este muchacho. Deborracho. Sería un calefón con alcohol. ¿Tenemos? Sí. No, no, digas, digas. Bueno, tenemos por ejemplo a Matías Paulinelli. ¿Qué apellido es difícil? 2 de octubre de 1984 a las 10 a.m. nació este pibe. ¿Qué sería en el horóscopo taitiano? ¿Quiere saber? ¿Quiere conocer? Porque no se consigue. Bueno, él es carnicero novato. Ajá. El taitiano. ¿Por qué? Sería taitiano. Carnicero novato sería. ¿Por qué? Porque le tiene miedo al tajo. Bueno, después seguimos. ¿Se acuerda? ¿Sabes quién cumple mañana? ¿Quién? El enanito que decía... Ah, sí. El de Susana. El de Susana. ¿Cómo hacía Edward? Sí, señor. Sí. Edward. Edward. Cumple mañana. Y Edward en el taitiano... ¡Como hacía! Bueno, chiquitita. ¡Como hacía! Sí, señor. Estos son los primos que le ganan. Sí. ¡Como hacía! ¡Como hacía! Bueno, muchas gracias. Él cumple mañana, Edward. Y en el taitiano es carpintero pobre. ¿Por qué? Y pues no tiene ni un metro. ¡Como hacía! 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 El enigmático de hoy porque hay en juego cosas cardinal. Actriz que...